Hola, estoy en el alto del Drug, también conocido como Pakashuran Malay, en los Nilgiris, cerca de Conor. Esto está a unos 2.000 metros de altura, y justo ahí se puede ver Chetupalayam y el río. Y al otro lado se encuentra el colegio de Satchidanandana, y por aquí subí una carreterilla, que ayer fui en moto por ella, y es muy bonita, porque se ve toda esta parte del Drug y de Lams Rock, que está al otro lado, y esto es una jungla, una selva, donde hay elefantes y leopardos salvajes. Y por este camino también sube el famoso Toy Tren, que llega a Conor y a Oti. Y nada, aquí se respira un aire muy limpio y puro, y estoy muy contento de haber llegado aquí el último día de mi viaje. Un saludo para todos.